muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuantos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad promoción que nos llega de la mano de timeless y es que podemos ganar 20 euritos de una forma muy fácil muy rápida y muy sencilla en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta la promoción hay que decir que timeless es una plataforma de ngt que nos está regalando 20 euros para nuestra primera inversión vale el procedimiento para poder conseguir esos 20 euros y retirarlo es sumamente sencillo como digo en la descripción del vídeo tenéis un enlace es una bebé para móvil por lo tanto y cuando vayáis a apuntar pues tenéis que hacerlo desde vuestro teléfono móvil vale pues llevará para que descarguéis el app del google play o al app store vale una vez que lo hayamos hecho es que vamos a tener que verificar la cuenta para verificar la cuenta hay que verificar con dni por delante por detrás y un selfie un pequeño vídeo de nuestra casa vale y aparte hay que poner una prueba de dirección vale muchas pruebas de dirección pues como una factura del móvil una factura bancaria un recibo de la luz del agua o en mi caso la que yo utilizo siempre que es un certificado de empadronamiento vale porque no todo el mundo pues a lo mejor vive fuera de su casa puede ser que muchos de los que me veis pues lois estudiante vivir todavía con vuestros padres y con un certificado empadronamiento vale sin ningún tipo de problema si como en mi caso disponéis de un certificado electrónico pues es un documento que se puede conseguir prácticamente al momento en vuestro ayuntamiento desde casa como la medicina es alguna factura pues es mucho más bueno bueno pues tenemos que verificar la cuenta más o menos tardan unos 5 10 minutos en verificar la cuenta y una vez que tengamos ya en la cuenta verificada vais a ver que en vuestra cuenta van a aparecer 20 euros esos 20 euros nos lo dan en un bono como podemos liberarlos y por lo tanto retirarlos por lo que tenemos que hacer es invertir esos 20 euros en algún nfcd y posteriormente venderlo vale hay que decir que actualmente los nfts más baratos que hay son de 50 euros anteriormente había de 10 euros por lo tanto podemos hacer dos cosas la primera es esperar a que salgan nfts más bajitos para poder comprar con esos 20 euros o la segunda opción poner nosotros la diferencia lo que falta si queréis sacarlo antes como digo el nfc mínimo que hay ahora que se vende por por partes por porciones son 50 euros por lo tanto pues tendríamos que poner nosotros pues no sé cuándo serían 32 o 33 porque te cobran 23 euros y de comisión no entonces cuando compramos un nfc que vale 50 a lo mejor con las comisiones 52 53 nos descuentan 20 por lo que por lo tanto pagamos 32 33 y una vez que lo tengamos nuestra cuenta pues lo ponemos a la venta nos lo compran y ya podríamos retirarlos sin ningún tipo de problema y detalles no por lo tanto una promo muy fácil muy rápida y muy sencilla como digo ahora mismo no tienen fracciones de 10 o más bajitas pero bueno podéis esperar porque las han tenido con bastante de frecuencia y si no queréis esperar pues simplemente ponemos toda la diferencia y ya está no tiene no tiene mayor pérdida vale si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues como siempre es el que podéis dejar un comentario la descripción del vídeo y os ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós